Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo que hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es sólo el padre celestial No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea un servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta sencilla reflexión Centrémonos en los siguientes dos puntos Y así tratar de llevar un aprendizaje a nuestra vida diaria En este primer punto de reflexión Pensemos en la importancia de la pureza de nuestro interior Para proclamar el reino de Dios con nuestras acciones La lección que el Señor nos da en esta lectura La podemos aplicar a nuestro comportamiento personal Y también en un sentido universal Hablando de los intereses que mueven todas las decisiones importantes Que afectan a la humanidad De modo personal Nos impulsa a ser coherentes, humildes y serviciales Nadie está exento de las actitudes que se nos recriminan en el Evangelio Pues tanto en un ambiente pequeño Podríamos aparentar frente a la familia Frente a nuestra pequeña comunidad Mostrando un rostro hipócrita y superficial Donde todo se mueva por motivaciones superfluas Maquillado con acciones buenas Pero que pretenden una búsqueda interesada Que sirve para elevar el ego También esta actitud Podría estar presente en quienes ejercen algún tipo de poder temporal en el mundo Lamentablemente entran en una dinámica que paulatinamente los va enajenando En la que los intereses personales se sobreponen a los que demanda el bien común Y sus decisiones pueden afectar o beneficiar a muchas personas En este camino de cuaresma Debemos mostrarnos vigilantes Para que nuestras acciones sean siempre testimonio de lo que tenemos dentro Debemos poner nuestro corazón en las manos del Señor Para que nos permita vivir una conversión profunda Y así podamos eliminar toda actitud farisaica Que esté en nuestro interior Que nuestra mortificación sea siempre en el espíritu Y que eso se refleje en lo exterior Para que nuestra coherencia de vida Sea testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas También oremos por todos aquellos en los que recaigan decisiones importantes Para que siempre actúen según las necesidades del bien común Y puedan dejar las intenciones egoístas de un lado Ahora en este segundo punto de reflexión Apliquemos las palabras de Jesús a nuestra comunidad Jesús reprocha la actitud de los escribas y fariseos Pues nos dice que Todo lo hacen para que los vea la gente Y ahora nos toca cuestionarnos ¿Cuáles son las motivaciones en mi actuar? En nuestro ambiente de comunidad cristiana No estamos exentos de estas actitudes farisaicas en la vivencia de la fe Pues muchas veces en la vivencia de los actos de piedad y de fe Se esconde una necesidad oculta de vanagloria y orgullo Donde se requiere el reconocimiento de los demás Para poder creer que se está haciendo algo bueno Podríamos caer en el error de participar pastoralmente Solo para que los demás nos aplaudan Y piensen que somos buenas personas Para hacernos de una reputación de piadosos y altruistas Pero que en lo profunda está motivada de la soberbia más peligrosa Que destruye la pureza de nuestra relación con Dios Y el sentido de la caridad misma La vivencia de nuestra fe no tiene que ser un espectáculo público Pues es más bien la cultivación de una relación íntima y profunda con Dios Desde el interior Que esta si se da de la manera óptima Tendremos la seguridad de que se reflejará en nuestras acciones Dando frutos abundantes Pidamos al Señor Que purifique las intenciones de nuestra alma Para que seamos capaces de dar un testimonio auténtico De su presencia amorosa en el mundo Y así transmitamos su mensaje de salvación Ahora con la ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Cuáles son las motivaciones que tengo para vivir y trabajar en la comunidad? ¿Cómo la comunidad me ayuda a corregir y mejorar mis motivaciones? Oremos Padre amoroso Rey del cielo y de la tierra Te pedimos que derrames abundantes gracias sobre nosotros Para que podamos actuar con transparencia Y dar un testimonio auténtico de tu grandeza y poder Ayúdanos a no buscar nuestra propia gloria Sino que todo lo que hagamos sea para la alabanza tuya Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que el Señor les bendiga en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si este video te gustó bendícenos con un like Suscríbete Y activa la campanita para recibir diariamente el Evangelio Te saluda a tu hermano Daniel Deseándote un bendecido día Aúnagogue Deseándote un bendecido día Deseándote un amor Aún 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 Deseándote un DOM